Música Hoy en día en El Salvador y ahí en el programa de la vida en el lugar del mundo y en el lugar de me capacidades y en mi vida y en el lugar de vivir a los partners sergid y vamos a dar a togar almo un tarotar clou el togo el gida a través de la maratrabble la de roguía facing in a ti al togar almo matura climate change el oasis el oral a ti al el problema de los mongod y el problema de los mongod. En cuanto a esta situación, el centro de la Cora Reef Center, se encuentran a las personas que están en el medio del agua, y que están en las personas que están en el medio del agua, se encuentran a las personas que están en la naturaleza. Si las personas están en el medio del agua, muchas personas están en el agua, eso depende de la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida y la vida es la vida y la vida es la vida. En el año 2016 se ha hecho que se ha hecho que se ha hecho un trabajo y se ha hecho que se ha hecho que se ha hecho en Italia que se ha hecho que se ha hecho la que se ha hecho que se ha hecho el que se ha hecho que se ha hecho se ha hecho que se ha hecho que que se ha hecho que se ha hecho que se ha hecho se ha hecho que se ha hecho que se ha hecho que se ha hecho que se ha hecho se ha hecho que se ha hecho la 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 En este momento, en el programa de la Agencia de la Organización de la Organización de la Organización de la Organización de la Organización, en el programa de las arenas. y que el proceso de desarrollo persiste y el resultado de que el proceso de desarrollo y el resultado de que el proceso de desarrollo En este caso, el overview de la salvadora es el desarrollo de la conservación y el desarrollo de la conservación me da as gran agigile persiste mal bal bal start el cora o aysa a lirbit about her herself material program rngi e direk el te il umsober atora aral matora climate change msulang malungil tutal lego comiro colorengs kumamsulang salvador madacto colbu los abaminskakachans me sadal gira la projecta noong lalga nga kapa perちis o merlaw e ngaka nga rascura malta university of malta ne onlula masters rnghi la build environment e te el program na nga ka one year program aplik find out gira tru pervious interchip post pala international corral roof center e te el program nga ka ti one year por la investigación de las clases de la Dacuila y no hay nada de la investigación. La investigación es la seguridad de la water security y la climate change resilient development framework. Y ahora mismo, la investigación es la investigación de la Rivela. La Rivela, el Ministerio de Natural Resources, Environment, and Tourism, el mayor de la Rivela, es la講uncia de la Reina y en la Rivela. Laseen steẹno a Mittذاquilla. La트τ La Rivela y lajährna de la C2C de la C2C de la C2C, la jagustaría de la C2C de la C2C de la C2C en contact con sectores del ipad. y enстаINTende de la C2C. Así que hasta, tenemos que lastemoncia de la N culturina, la C2C de 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 la C2C. finance, sponsor projects, climate change, and then once I return to Malta, I have one month before and after. So sometimes in between three months, I'm going to lose my research, and then I'm going to go to school. I'm going to check out the project that I'm going to go to school. If not all, then most living things are going to go to school. So in terms of resilience and more climate change. So for example, a project that I am going to go to school, and then a solar panel that I'm going to go to school. So why do we have a large scale of the project to increase the resilience of other people who live in tai fun or inundation or more than that, so we will increase the resilience of the community y no hay que hacer eso. Yo me preocupa con los eventos. No me preocupa. Si no, 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 si no existe la problema, si no, si no, si no, subele con el comentario. Entonces, nosotros tenemos Según el año pasado, hay una predicción de una pandemia que se presenta en Africa. ...de caso de la violación del público a Cape Town perogeht siempre en ese momento... ...el riesgo así por hacer esa violación de violación del público... ...de esta violación y perdida. En verdad, de hecho, hanakes este asecimiento como ... ...de el proceso절. Esas direcciones héroesgas y בר el mal focus a la conservación y eso es un momento que se ha analizado y el tema de la drought y el tema de la vida es la vida y el plan de la vida y el tema de la drought y el tema de la drought y el tema de la conservación y el equipo El equipo de equipo es el protector del ambiente. El equipo de equipo es el supervisor del equipo de equipo. Gracias, Dr. Golbu, and good morning to everybody that's listening. I think this is a really great time for EQPB to be here because I'm happy to announce that just yesterday, the lab got recertified to do our bacteria testing. So we're good for the next two years, and the public can trust that all the results that we produce will be scientifically valid results, so they don't have to worry about whether or not is this correct information or not correct information. So everybody knows about EQPB by now with all our different sections, and I'm in the laboratory. What we do is we do testing on a monthly basis for the public water systems, and now we've included the schools with support from Ministry of Health and the PREL program, and we're also testing the community health centers at the request of the director from the community health centers. So that's on a monthly basis. And then on a daily basis, we do chlorine testing for the core IRISE system. So during the drought, since the declaration of the drought in March of 2016, up until the end of it, when the water started running on a 24-hour basis, we ran more than 500 tests. When I say tests, I mean the bacteria testing. We're not counting the turbidity testing or the chlorine testing or some of the other tests that we do. So we ran 500, and that was equivalent to the number of testing that we do on an annual basis. So that's how important it was. We were requested by NEC and the National Emergency Committee to provide testing on a weekly basis during those three months, and we were able to get additional support from funding through the Declaration of Emergency, plus we requested support from US EPA, Guam EPA, our friends, our suppliers at IDEX, who are the vendors for the supplies that we use, and they sent us 200 extra test kits. So we were really able to get into all the test requests that came in. We went out and did the testing, but that's not something that we do on a regular basis. So one of the things that we would really like the public to do is get your rain catchment tanks ready. There's ways to clean it. There's ways to prepare them, get your roofs ready, get your gutters ready. We were very lucky, and El Nino was supposed to hit us again this year, but fortunately it didn't. And the rollout from the NEC was to get everybody prepared to capture their own rainwater to support whatever available water there would be if the drought hit us. Another thing that we request people to do is, like Dr. Golbu said, we need to start changing our behaviors in the way we use water now. So that way, when the drought comes, we're already used to not using as much as we're using now, but we should be able to minimize the use of water without it affecting us and saying, oh no, my water's not running 24 hours anymore. We're dry. We're very lucky in the sense that when it was dry, we weren't like the Marshall Islands, where even now they have water running only two times a week. And when we had water hours two times a day, everybody thought, oh no, we're going to die. And that's not the case here. We're really lucky. And the projects that are going on right now to find new water sources will help, but it doesn't help us if we get more water, but we use that same amount of water just because it's there. So changes in behavior should start when we're not in drought. It should start now. And that's the message from EQPB this morning. Thank you. El bladrén es el programa de la Quimia. Este es el programa de la Quimia de la Bela Watershed Alliance. La Bela Watershed Alliance es la organización de la Bela Watershed Alliance. La Bela Cumbre del Gobierno de la Bela y suscriptores en la Bela donorando un programa y participaciones del programa de la C-ely. el gucoco ice hay que el uber el gire la torre almo y diría que salvador el gucoco ice lo hace a march 22 se hace el world water thing a lo largo y a lo celebrado en ir a a lo largo y a lo celebrado en ir a a lo largo y a lo mejor ni a lo que hace a la rift center moda la asker a ti a gidel partner e gider a garros el agency Includo la BWA. La vida es la vida, la vida es la vida. y que nos ayuden a la vida. Así que espero que todos nos ayuden a seguir este programa en el marx 22 de la Universidad de Madrid. El programa de la Universidad de la Universidad de Madrid y el de la Universidad de Madrid se ha reservado a la escuela de la universidad. Gracias por ver el video y se puede hacer un programa de trabajo. Los tres elementos de trabajo son los agentes y los programas, incluidos el programa de la CENTER. Aquí hay algunas actividades y programas que se han creado. y en la ciudad de Salvador y en la ciudad de Salva de Salva de Salva de Salva. se aprovechan la ayuda de los muchos problemas de la gente, que son sucesionados y a su expensión. Cuando se repite, la gente se ha confiado en el secretario, y si les se convierte en la ayuda de los pacientes, y se ha ido a la ayuda de los pacientes. El grie le gal di albelulad al mal dimran mongod, dimran moklote al modiaka a aral maravulum, men mesulang. ¡Gracias!